¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Ah, ¿qué más duro? Ah, pensé que era una tubería para entrar, no se veía bien. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué? Sí, 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 sí. Ah, ya estaba el coso, como una de las habitaciones. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, yo me olvido. Está activado. Ok, salta el primero y la otra yo la tengo puesta. Me olvido, me olvido. No, 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 no. No, 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 no. Ah, sí, ahí, llegó algo ahí. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. si lo necesito a ver, es un proyecto largo, no le puedo hacer con más cañones, no lo sabés y no lo sabes ah, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ah, come on. Ah, fuck. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Por qué hay una hoja ahí? ¡Ah! ¿Por que no puedo seguir? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bang! 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 ¡Ehomegan lascio elANS! ¡� patoso! ¡Bang! ¡Bang! Oh ya comenzamos otra vez ¡Suscríbete al canal! Oh ya comenzamos otra vez Bien ¡Yashiii! Hermana, yo así igual O el tenero no, un pavalo Sino que... ¡Suscríbete al canal! ¡Yashiii! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!